Bueno, he recibido el brief de Donatella Versace para trabajar una nueva colección de Atelier Versace. Una colección Atelier hecha a medida, con mucha personalidad y con fragancias con mucha firma olfativa. En este proyecto he buscado la inspiración en materiales nobles de alta costura y los he transformado en firmas olfativas que conecten con emociones atemporales, ya que, al igual que Versace, en mi proceso de creación es importante encontrar el perfecto equilibrio entre tradición e innovación. Y es así como logro aportar a mis fragancias un aura de modernidad sin comprometer la calidad de una pieza hecha a mano. El ingrediente protagonista de Vanilla Rus es la vainilla de Madagascar, por su riqueza, complejidad y opulencia. Con mucha firma olfativa, un ingrediente icónico de la perfumería, con notas de cuero, potencia, elegancia. En este caso, en Marina Rus hay un muy gran porcentaje, una dosis muy alta de vainilla, combinada con almizcle y combinada con rosa. Es una mezcla entre la rosa, la vainilla y el acorde praliné, siempre envuelta con una parte de almizcle muy importante.